de aquella sociedad que hoy día nos critica, bueno, la responsabilidad recae en nosotros de ser efectivamente mucho más inteligentes, más activos y de empezar a ver cómo mostramos una imagen que hoy día desafortunadamente no tenemos. Natacha, yo añadiría una cosa, que sin duda la pregunta pone en el centro de la cuestión de todo esto. Pero yo añadiría, como para sumarle a la conversación, es deber la industria avanzar en la coherencia y en la objetividad, es decir, no hay una industria más regulada, no hay una industria más con mayor parametrización que la industria minera, parametrización en medición de particulado, medición de flujos y caudales hídricos en la minería, en los desarrollos de los proyectos mineros en donde hay agua, de aire, de todo. Bueno, esa información creo yo que debemos buscar entre todos, que es una información objetiva, muchas de esa información de fuentes públicas, que sea transparente a todos los ciudadanos y habitantes y a las comunidades públicas, sin problemas, sin, con la mayor tranquilidad, porque esta conversación minera necesita objetividad, no uso de la información para beneficios particulares, ya bien sea de la política local o de otros intereses, existen en los territorios. De tal manera que sí siento que para eso deberíamos hacer, la industria debería avanzar en ponerle elementos de objetividad públicos para todos, para que entre todos nos controlemos. Y al controlarnos, alejar la subjetividad y el uso del señalamiento de la industria minera para intereses locales particulares. Aprovechando que tienes el micrófono, una pregunta para ti, que hablaste mucho de políticas públicas y del papel de gobierno, usando el caso de Colombia, pero pensando en América Latina también, cómo debe, cómo puede el sector privado dialogar y colaborar de manera efectiva, de manera concreta con los gobiernos, tanto a nivel nacional como a nivel local, para impulsar esta minería de la que estamos hablando. Natalia, yo creo que ese es el gran reto. Yo siempre he dicho en Colombia que nosotros, la industria minera necesita mayor capacidad o los gobiernos en su relacionamiento con la industria minera necesita una enorme capacidad técnica, unas instituciones ambientales técnicas, no políticas. De tal manera que las decisiones ambientales sean desde lo técnico, que las decisiones en materia de conflictividad social sean también desde lo técnico. Es decir, todos tenemos que hacer un esfuerzo para generar unas conversaciones mejores en llevar esta conversación minera de lo pasional, de lo intangible que todos estos elementos lo tiene la conversación minera, a unas conversaciones más técnicas y más tranquilas. Porque en materia de agua o de las discusiones en un territorio en relación con el agua, la academia y la ciencia ya han solucionado mucho de lo que desde la pasión hablamos sobre la minería, desde donde algunas instituciones públicas, políticos, locales, regionales, hablan sobre la minería. Entonces, creo que esta conversación nos ayudaría mucho a todos llevándola al ámbito de lo técnico. Porque en el ámbito de lo técnico creo que hay muchas conversaciones comunes en donde podemos trazar objetivos comunes. Y lo segundo es con eso, Natalia, tal vez. Yo lo llamo en mi conversación en Colombia, hoy más compleja que la de antes, es construir propósitos comunes que creo entre la minería y hoy los movimientos juveniles, los movimientos ambientales, las organizaciones no gubernamentales y los gobiernos, existen una gran cantidad de propósitos comunes que debemos construir, mantener esa conversación activa y caminar juntos con ese propósito común. Hay muchos más propósitos comunes que elementos que nos dividen. Entonces, creo que ahí también hay un esfuerzo que tiene que hacer la industria permanentemente. Gracias, Juan Camilo. Solo para seguir con el español, René. BHP y Codelco recientemente firmaron un acuerdo, creo que de knowledge sharing, de compartir información y tal. Ayer, en el panel de abertura, se habló de lo poco que las empresas mineras, que la industria colabora. Entonces, cuéntanos un poquito de ese acuerdo, qué significa en la práctica y también, no siguiendo el tema este de colaboración, ¿crees y cómo crees que debería la industria minera, las empresas mineras entre sí, colaborar más para trabajar por estos objetos comunes o por estos intereses comunes? Sí, bueno, gracias por la pregunta. Entonces, efectivamente, de hecho, me tocó negociar ese acuerdo, así que lo tengo bien presente. La inquietud nace porque efectivamente, como tú dices, hay desafíos que son comunes, desafíos que son tecnológicos, desafíos de relacionamiento con la comunidad, desafíos en todo orden de cosas que al final cuando tú analizas los pros y los contras de tener un intercambio distinto con tus competidores, que ya al final son competidores, por supuesto, pero también, ¿no es cierto?, estamos hoy día representando una industria que tiene desafíos que son comunes. Entonces, desafíos que son tecnológicos también, no solamente relacionamiento con la comunidad, desafíos regulatorios, ¿no es cierto?, desafíos que tienen que ver con temas, digamos, del entorno, sino que también con temas propios de cómo avanzamos en algunas tecnologías que desafortunadamente todavía no han ido desarrollándose a la par de otras. Hemos hablado que hay una incorporación de tecnología muy importante en la minería, pero hay algunas áreas de la minería en donde todavía eso no ocurre. Por ejemplo, los tranques de relave. Es una tecnología en donde desafortunadamente tenemos dry stocking y tenemos algunas otras iniciativas, pero en general es un área en donde hemos avanzado muy poco. Y así hay otros elementos también, otras áreas del proceso productivo minero en donde cada uno está haciendo esfuerzos individuales que a lo mejor agregados pueden darnos una solución que sea beneficiosa para todos. Ese fue el propósito y yo creo que en ese sentido ojalá podamos ir abriendo también ese espacio de mayor colaboración con las compañías mineras. Y solamente para citar un solo ejemplo, ustedes saben, en Chile se produjo hasta los años anteriores una discusión muy importante respecto al cambio en la constitución del país y entre esas discusiones también estaba el que la minería era vista como una industria que debía a lo mejor tener una presencia del Estado mucho mayor. Incluso se llegó a hablar de la nacionalización de la inversión minera. Pero en vez de tener una posición, digamos, fuerte en contra de esa idea, lo que las compañías mineras resolvimos fue incorporarnos en la discusión, hacer entender a la sociedad de mucho mejor manera cuál es el aporte y la contribución que la minería hace, que no es solamente el pago de los impuestos. Aquí hay también un gran desconocimiento de la contribución enorme que hace la industria minera al desarrollo social y humano del país. Y en ese sentido vimos que había una forma de comunicarnos que no la habíamos hecho en el pasado. Lamentablemente se hizo en un momento en donde se sufría una situación que podría haber sido de una magnitud muy grande. Pero hay espacios que no aprovechamos. Y volviendo un poco a lo que decía en el comentario anterior, yo creo que no hay que esperar a que venga un gran desafío que puede ser demoledor o que nos impida avanzar a la velocidad que queremos, sino que a lo mejor hay cosas que podemos empezar a hacer desde ahora para entre todos colaborar como industria y mostrarle a la sociedad que aquí nosotros estamos produciendo los minerales del futuro, pero que la sociedad no solamente tiene que aceptarnos porque estamos ahí en eso, sino que porque estamos haciendo las cosas de una manera muy distinta y no solamente sustentable, sino que además, como decíamos acá, transparente, abierta, responsable, que no es por defecto. Tenemos nosotros que hacer un esfuerzo y individualmente no vamos a conseguir el mismo efecto si no lo hacemos de manera colaborativa. Muchas gracias, René. Estou viendo aquí que estamos casi en el horario del almuerzo, entonces las atenciones ya están en otro lugar. Entonces, para comenzar a conclusión de este panel que trouxe tantos temas relevantes y generó sobre varios aspectos de la mineración en Brasil y en América Latina, yo gustaría que cada uno de ustedes fice una última colocación pensando en dos cosas. Primero, el tema del panel y es como, y es que deben los países de América Latina colaborar de nuevo, repetiendo esta palabra, o posicionarse de una forma más estratégica vis a vis a vis a los grandes mercados consumidores que están, sí, se organizando de su propia forma. Deve a América Latina hacer eso y como? Y segundo, especialmente para el Brasil, porque teve una pregunta del público a respecto, ¿cuáles son las condiciones de política industrial, y creo que algunos tocaron en eso, que necesitamos pensar, que necesitamos estar en la mesa para nosotros alavancarnos la producción de minerales críticos, en el caso del Brasil, por ejemplo, de algunos aún inexplorados como terras raras? Pero, de forma general, ¿cuáles de América Latina, posición estratégica, y política industrial para alavancarnos esta mineración responsable? Comece, René. Natacha, veja, o ideal seria nós, América Latina, evoluímos en conjunto. Inovação tecnológica, desenvolvimento tecnológico, somos grandes fornecedores de matérias-primas, mas estamos cada um atirando a un lado. A verdad es eso. Bem lembrado pelo Juan Camilo, veja, o Chile, que sempre foi uma escola do liberalismo, de repente está estatizando as reservas de lítio. Uma anomalia de mercado difícil. O Estado vai ser seu sócio. Eu creio que a melhor oportunidade para nós seríamos trabalhar em unión. O desafío é muito grande, e é um desafío tecnológico muito grande. Que mineração é essa? Quais são os minerais futuros? A maioria deles são radioativos. Alguém parou para pensar que todos os elementos lá de Terras Ara são elementos radioativos? Estamos preparados para lidar com isso? Tudo bem, as concentrações são pequenas. Esse é o cenário ideal. Sobre políticas públicas, também há um grande desnivelamento. O próprio Brasil não tem uma política pública clara sobre minerais críticos. Chegou a ter, no passado, muito mais focado em oportunizar alguns projetos fertilizantes, algumas nuances de mercado. Precisamos de uma política completa. Trago aqui como exemplo a política australiana. Foi lançada agora. A Austrália tem um nível de articulação muito interessante, governo, setor privado. Mas o que eu quero destacar é que a política australiana está colocando 15 bilhões de dólares no desenvolvimento da sua política de minerais estratégicos. Não basta um decreto, não basta uma lei, política integrada. Novamente, se nós conseguimos nos unir em termos das nossas especificidades, das nossas indústrias, unimos a nossa academia, unimos o desenvolvimento tecnológico, nossa chance aumenta. O contrário disso, cada um vendendo seu minério para todo mundo, isso é uma visão estratégica. Obrigado. Eu acho que, falando de cooperação da América Latina, eu acho que, como até no final da minha fala, só voltando a ela, eu acho que, se a gente conseguir, o que eu acho que pode ser um grande diferencial? A gente, de fato, conseguir criar um ambiente de troca de informação, de compartilhamento de informação acerca dos nossos potenciais de reserva, de recursos, que não seja uma troca per si, seja uma troca estratégica, uma troca pensada, uma troca onde a gente pode colocar a América Latina como um bloco numa posição diferenciada em relação aos mercados consumidores, aos grandes mercados consumidores. Eu acredito bastante que isso, eu acho que todo mundo aqui conhece, fala, conhece bem a realidade dos seus países, conhecemos os nossos vizinhos também num nível de informação bastante elevada, o que talvez, o que eu estou querendo dizer, o que talvez uma oportunidade que a gente tenha é de sentar e discutir isso de maneira estratégica como um bloco. Aí sim, talvez, a gente vai ter o melhor aproveitamento dessa diversidade de minerais que a gente tanto está falando. Em relação à política, concordo plenamente com o Mancim, a gente, lá da BNDES, inclusive, participou ativamente na construção do Plano Nacional de Fertilizantes e eu acho que já passou o tempo da gente pensar em ter um Plano Nacional de Minerais Críticos, uma política de minerais críticos definida, específica para o setor. E ainda no âmbito de política pública, aonde está o maior desafio? O maior desafio está a gente conhecer o nosso subsolo. E aí eu relato aqui de todos os colegas que comentaram, não é especificamente o Brasil, mas inclusive o Brasil. A gente tem um conhecimento bastante baixo, é um desafio bastante alto. Lá dentro do BNDES, a gente tem essas discussões muito ativas. No passado, o BNDES participou bastante de projetos de exploração e desenvolvimento. A gente foi parceiro no conhecimento da província de Carajás em parceria com a Vale. A gente fez bastante projetos também em parceria com o Serviço Geológico Brasileiro e algumas outras entidades de pesquisas municipais, estaduais, perdão. E isso a gente precisa retomar. Então, no âmbito de agência de fomento, a gente está pensando no FIP como um primeiro passo. E por que um primeiro passo? Porque o Mancim também mencionou muito bem o mercado do Canadá e o quanto que a gente, eu acho, precisa aprender. Eles hoje têm um ecossistema de financiamento, a exploração, o desenvolvimento de pesquisa mineral muito avançado. Não estou falando que a gente precisa replicar, mas com certeza aprender. E aí, só para fechar aqui, eu acho que sobre esses dois aspectos que você nos provoca, Natasha, e que eu fiz essa colocação, eu queria consolidar em algo que o Renê já tocou duas vezes. Eu acho que a gente, todas as discussões, elas devem permear sobre a geração de valor que a mineração traz para a sociedade. Sabe por quê? Porque a sociedade, ela não reconhece que o lítio, que aterras raras, que o cobre vai desenvolver a bateria elétrica, que vai desenvolver o veículo elétrico, mas todo mundo quer a transição energética. E ela não sabe. Então, isso não é culpa da sociedade, isso é nossa culpa, de nós aqui, dos gestores, dos diligentes do setor mineral. A gente precisa internalizar que essa conversa, esse diálogo com a sociedade, ele tem que ser prioritário. Sabe por quê? Porque sem apoio da sociedade, a gente não consegue fazer esse desenvolvimento. E muito provavelmente, toda essa dificuldade que a gente tem, muito provavelmente, por exemplo, fertilizantes, até antes da guerra, apesar de que começou antes, para ser bem justo aqui no Brasil, o Plano Nacional de Fertilizantes começou antes da guerra, Rússia e Ucrânia. Porém, ele estava lá no âmbito do Ministério. O setor reconhecia a necessidade. O nível de importação do Brasil supera 85%. Mas, com a guerra, isso ficou legitimado pela sociedade. Então, as discussões hoje, elas estão em outro espectro. Hoje, você, no Brasil, você, muito provavelmente, em diversos ambientes, você conversa sobre a importância da gente desenvolver o setor de fertilizantes do Brasil, seja o mineral, seja o nitrogenado. E isso falta, eu acho que no Brasil, possivelmente em outros países da América Latina. Então, a gente tem que trazer para o coração de todas as nossas preocupações, a importância de a gente comunicar a geração de valor que a mineração traz para a sociedade. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Importante mensagem. René, Juan Camilo. Para finalizar, muito corto. Eu acho que, respondendo a tua pergunta sobre a América Latina, eu acho que precisamos aprovechar esta oportunidade. Mas não é uma oportunidade que vai estar aí para sempre. Vocês sabem que no cobre, depois de Chile, Perú é o segundo produtor mundial. Bom, no próximo ano vai ser o segundo produtor mundial. E não vai ser o país da América Latina o segundo produtor mundial de cobre. Vai ser a República Democrática do Congo. Por tanto, há oportunidades, mas temos que aprovechá-las. Por tanto, estabilidade das reglas, não é certo? Uma visão de largo plazo compartilha com a autoridade. Muito melhor comunicação com a sociedade. Hacer de a mineria não algo que oponerse traiga votos, não é certo? Sino que o contrário. Ojalá. Mas são desafios que eu acho que com a América Latina temos em comum. Por suposto, acelerar o derogamento de permisos. Claramente. Tratar de melhorar como industria, não é certo? As condições regulatorias que nos afectam. E convencer que, efectivamente, esta é uma oportunidade que está aí para os minerais críticos, para os fertilizantes, não é certo? Porque senão, se vão encontrar em outro lugar. De hecho, pode que volta a restaurecerse a cadena productiva que existía antes da guerra e a oportunidade, a lo mejor, não vai existir. Con o litio passa algo parecido. Então, eu acho que há um sentido de urgencia, em um sentido de convencer a que nós temos que convencer como industria, não é certo? De que esta oportunidade temos que aprovecharla, mas trabalhando entre todos. Eu talvez não adicionaria nada adicional de que necessitamos nessa integração umas 25, 30 Natashas mais. Porque, porque sim, eu acho que devemos, deve haver um, 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 de que, por suposto, o BID, a venido cumplindo um papel importante nisso, e acho que deveríamos potencializar isso em torno a umas conversas latinoamericanas para que isto surja. Há uns organismos latinoamericanos, Mercosur, a Aliança do Pacífico, a CAN, e demais, mas, pero, não sinto, pois, que aí, há uma possibilidade de avançar nessas conversações, pero, sim, creo que há um espaço de integração latinoamericana de conversação que unifique tudo isto. Muito obrigada. Terminando por aqui, eu quero agradecer muitíssimo aos panelistas pelas mensagens importantes, pelos pontos extremamente relevantes, acho que é uma discussão bastante pertinente, eu agradeço de novo ao Ibram por incluir a perspectiva regional latinoamericana nesse evento enorme de remuneração no Brasil. Muitíssimo obrigado a todos que nos acompanharam pela atenção e desejo a todos uma excelente tarde para aproveitar o resto do evento. Muito obrigada.